Música Cuenta la gente del barrio que era una playa a la que venían a bañarse, que era muy valorada, hasta turística. Esto era un paseo, era un lugar para la familia. Yo incluso llegué a traer a mis hijos acá y bañamos en la orillita. Música Lo que hicimos fue convocar tres organizaciones que trabajamos en Uruguay en conservación. Coindú, Carumbé y después está Sea Shepherd Uruguay. En este momento estamos haciendo una actividad de limpieza, por lo que nosotros llamamos la campaña concientiza. Nos hemos juntado alrededor de 150 personas, calculamos. Vecinos o gente que simplemente se dio cuenta de que está bueno que pasen este tipo de cosas, este tipo de limpieza, y quiso venir a dar una mano, eso está buenísimo. Música Si se quiere, todo se puede hacer. Acá tenés que somos tres guachos tiernos que, mirá. Si bien podés pensar que le corresponde a otro, a veces vos tenés que hacer un movimiento para que ese otro estuve. Tenemos que cambiar, porque si no, evidentemente, estas montañas nos van a ganar a nosotros. Música Música